Como me comprometí, estamos transformando el bienestar en Tlaxcala. La mitad de la población más pobre de nuestro estado recibe algún tipo de apoyo social. Hemos reducido la pobreza mediante el acceso a servicios básicos, alimentación, sistemas de salud y como nunca antes, atendemos a las personas con discapacidad. Compromiso cumplido. Segundo informe de gobierno. Lorena Cuellar. Transformación y bienestar que se siente. Gracias.